Es una tradición del movimiento social continental desde la segunda cumbre realizada en Chile en 1998 que se hagan cumbres sociales para debatir los principales problemas de la región y presentarle un enfoque desde los movimientos sociales a los gobiernos reunidos en la cumbre de las Américas. Hay temas que no está debatiendo el movimiento social y que no están incorporados a la cumbre oficial. Por ejemplo, los temas de militarización, los temas relacionados con el modelo de desarrollo, los temas de la gran minería, los megaproyectos, soberanía alimentaria, deuda externa. Son problemas vitales y que no ocupan un lugar importante en los debates de los presidentes. Internacionalmente participan todas las principales organizaciones del continente. Redes como por ejemplo Jubileo, Amigos de la Tierra, la Alianza Social Continental, la CAOI, la CSA, los sindicatos que están participando dentro de la Federación Sindical Mundial, redes de ambientalistas, redes de mujeres, eso a nivel internacional. Y a nivel nacional todo el movimiento social colombiano. El tercer día vamos a hacer una asamblea en la cual todo el producto de estos análisis y debates se va a recoger en un documento y por la tarde tenemos una movilización.